Las fiestas de Downing Street a la que ha asistido Boris Johnson en plena pandemia serán investigadas ahora por la Policía de Londres. Una decisión que ha provocado tensiones en el gobierno y que podría costarle al Primer Ministro su cargo frente al Ejecutivo. La Policía Metropolitana de Londres ha anunciado este martes que ha abierto una investigación sobre las polémicas fiestas que se han celebrado en Downing Street durante la pandemia. Una cuestión que ha provocado tensiones en el seno de los Tories y que podría costarle al Primer Ministro Boris Johnson su cargo al frente del Ejecutivo. Aunque también ha advertido a la población. La medida ha sido tomada a raíz de nuevas acusaciones sobre una supuesta fiesta de cumpleaños celebrada el pasado 19 de junio de 2020 en pleno confinamiento para celebrar que Johnson cumplía 56 años.